Está con nosotros Álvaro El Curi. ¿Qué tal, Álvaro? Buen día, bienvenido. Buen día, buen día. ¿Los tenés, a los muchachos de Lastillero? Más o menos, he escuchado alguna cosa. Bien, son un trío formidable, bárbaro. A su vez cada uno de bandas distintas, ¿no? Está Garo, por ejemplo, querido amigo. Bueno, no, no, son unos caras. La verdad que a mí me encantan todo lo que hacen y mañana hacen esta presentación. Y me sonó como una especie de ejercicio de déjà vu, anacrónico, decir la disquería Palacio de la Música. Disquería. Claro, porque, claro, Palacio de la Música, ya sé que a lo largo de mucho tiempo fue y es para muchos de nosotros muchas cosas a la vez, ¿no? Desde el lugar donde a lo mejor los Reyes Magos te compraron la guitarra. Disco Escultura. ¿Te acuerdas qué decías atrás? Pero después era el lugar donde uno iba a escuchar discos. A las... Pero además, ¿te acuerdas las cabinitas? Sí, sí, sí. Y había gente que se metía en la cabinita con 10, 15 discos y escuchaba. Y estaba el día entero, ¿no? Sí. El día entero. Sí, sí. Iba a haber historias maravillosas de gente que desarrolló su melomanía en las cabinitas del Palacio de la Música, porque imagino que no siempre podría comprarse los discos que... o antes de saber dónde invertir esos pesitos entre los 3 o 4 discos que podía comprar, te los escuchabas de canto, de arriba y abajo, cada uno de esos discos para finalmente decidir, ¿no? Sí, sí. Esos discos que no estaban y que había que pedirlos y que había que buscarlos por todos lados. Una cosa maravillosa. Qué barro. El disco de vinilo, que ahora es un objeto preciado para las nuevas generaciones. Hay como un regreso, ¿no? Sí, sí. Al disco de vinilo. Yo hice medio ignorante, no entiendo mucho. Tiendo a creer que todo soporte tecnológico supera al anterior, ¿no? Lo que está más muerto que un faraón, diría Jaime, es el casete. Sabés que te la vi veniendo. El casete. Yo pasaba los discos de esos de vinilo, para no rayarlos, a un casete y escuchábamos el casete. Y eso sí. La cinta en un edad. Ya ni te venden. El sonido nunca fue... Pasa casete. Nunca fue, güey. No. Yo recuerdo cuando apareció... Cuando apareció, no, cuando ya estaba instalándose el CD, recuerdo en la casa de... En la casa de Silvia Pérez, la periodista deportiva. Recuerdo que su hijo... Creo que fue así, estoy un poco olvidado. Estaba hoy hablando de un cuento que ya debe tener más de 30 años, ¿no? Claro. Y recuerdo que dije, pero a ver, ¿cuáles son las diferencias? Y me puso un disco de rock and roll. Mira, yo no sé si no era Led Zeppelin, justamente. Mira. Me puso el disco Púa, Pasta. Y enseguida me puso el mismo disco en CD. Y la sensación que yo tuve, repito, no soy experto en la materia porque hay gente que a lo mejor se puede confundir mucho con lo que digo. Era como el día y la noche. Bueno, porque las grabaciones en CD estaban todas recontra, súper, ultra, mejoras. Dicen. Bueno, llamale Trucu Trucu. Pero se escuchaba maravillosamente mejor en el CD. Bueno, había algunas grabaciones, algunos longplays que eran una cosa horripilante. Hay gente que reivindica, ¿viste? La basurita de la púa. Sí, sí. ¿No? Todo aquello, ¿no? Déjame de embromar. Creo que cuando se reivindica eso, lo que se reivindica es tu adolescencia, tu juventud. Y prestabas el disco ese, el longplay, y después lo sacabas del sobre, se lo habías prestado a alguno y estaba todo rayado con barquitas y cosas así de sí. Y empezabas así. Que te rayen un disco era lo peor. Y vos ya sabías en qué canción estaba el ruidito, o se te trancaba la púa. Ya la sabías esa canción cuál era. Que además era a veces la más gastada. Y las más gastadas eran las del borde del disco. La primera canción estaba más reventada porque estaba al borde. Y la gente con mucho tacto para colocar la púa en el lugar correcto, ¿no? Bueno, y después estaban los enganches. Esos que tenían las dos bandejas. Y enganchaban una con la otra. Que era toda una habilidad esotérica prácticamente. Había que tener talento para hacer eso. Está bien, auricular, todo lo que quieras, pero había que... Los enganchados de fulano y los enganchados de mengano, ¿te acuerdas? En la época que eran de yokeis. Sí. Así le llamábamos. Estaba, yo no me acuerdo de los de yokeis. Había de yokeis famosos que enganchaban un tema. Bueno, Lulo. Lulo. Lulo era uno. Sí. Sí, sí, sí. Había uno que competía con Lulo. Era Lulo y otro más. Había competencias, sí. Algunos oyentes a lo mejor lo recuerdan a través del 099-894-987. Bueno, y en este ejercicio, en esta columna llamada... La hora de los tallos de los veteranos. En esta columna llamada... Estamos viejos y no queremos admitirlo. No, pero a ninguno de los dos nos gana la tentación de decir que aquello era mejor, ¿verdad? Simplemente que representaba un momento en nuestra vida. Aquello fue aquello. Pero eso, fue aquello. Aquello fue aquello. Y hoy es Spotify. Eh, bueno, claro. Es Spotify. Que vos decís, ¿y este disco existía, che, del año 1900, no sé cuánto? Sí, existía ese y 200 más. Bien, bien. Te tenés que bancar después a los mexicanos pasándote la publicidad, ¿no? Bueno, pero viste que te suscribes y yo me termine eso. Usted es crack eso, eh. Yo soy un miserable. Bueno, te bancas en Colombia. Me bancas, me cagan y dicen, ¿y te gusta esta? ¿O quisieras esta otra? Tengo que decir que fue mi hija que un día me dijo, vos, papá, no podés. Me dijo así. Me encaró, me miró seria y me intimidó. Es verdad que perfectamente uno se puede suscribir. Porque son unas pocas monedas, convengamos, ¿no? También quiero decir que ni siquiera es que escuche tanto. Como para, ay, 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 cómo me molesta. Del 100% que escucha, el 35% le te habla el mexicano. Vos no estás escuchando tanto. Te lo hacen por gusto. Obviamente. Maldito mexicano. El tipo está diciendo, pagá algo, mi señor. Después que terminó la policía. Si pagás, te dejo de broma. Si haces esa grabación al revés, la grabación es al revés de Yuya, que adoraba al demonio. Las calles, ¿y por qué? A ver, yo siempre me pregunté, ¿y por qué pasarlo al revés es el diablo? Yo no te... Bueno, no sé. Lo sé que, en este caso, si lo pasás al revés, ese aviso del mexicano está diciendo, ¡Suscribite, miserable, rata! Claro, entre líneas. Los mensajes subliminales. Miserable, gordo uruguayo, pagá algo. Pone unos mangos, claro, no seas miserable. Y entonces, no, yo no te pago nada. Y yo al revés, al derecho, y otro día, no te pago nada. No me importa escucharte tu publicidad. Pero escucho 15 minutos, de los 15 minutos, escucho la mitad del mexicano. ¿Sabés que cuando yo era gurí, muchacho, me escuchaba música en AM, como todos nosotros, hasta que apareció FM. Y al rato que apareció FM, alguien me dijo, ¿FM? Y yo pregunté, ¿qué es FM? Claro. Es una... Es como otra frecuencia de radio en la que te pasa música y no hay publicidad. Frecuencia modulada. Claro, claro, pero... Modulada, el patiquismo. ¿Música? Sí. O sea, no había palabras. Me lo definió hoy. Y no te pasan publicidad. Sí, sí, sí. Era una manera de... La radio era así, no había ni publicidad. Y no habla nadie. Por eso, música. Nadie te habla. No, no, pero no había un locutor ahí que dijera muchas cosas. Es que cuando... Te pasan solo música. Solo. Sin alguien que... Sin eso, sin la voz humana hablada. Molestando. Claro. Sí, sí, fue toda una novedad. ¿Cuándo empezaron a hablar personas? ¿De qué estamos? ¿Los 70? Los 70. A mí me suena a la mitad de los 70. Creo que la que innovó ahí fue el Dorado 100.3. No me quiero equivocar. Que empezó a meter gente hablando. Me parece. Ah, como para modificarlo. Claro. Ahí no, no. Ahí estoy recontraperdido. No, no. Yo estaba... Me parece, ¿eh? No, no tengo idea. Puedo estar errando como las pelas. Bueno, muy bien. Y hablar de esto es hablar de superhéroes. Y hablar es hablar de nostalgia. Claro, claro. Porque hoy Alvarito nos propone superhéroes frágiles, los adolescentes, a propósito, bueno, de la muerte de Stan Lee. Stan Lee, el padre de la mayoría, yo, se lo presenta como el padre de todos los superhéroes de la Marvel, yo tengo algunas dudas si fue Stan Lee el que creó todos, generalmente en coautoría con los dibujantes, algunos de los dibujantes. Hay gente que le reprocha que el loco se pillaba además porque se hacía el padre. Claro. Pero Stan Lee podría ser un poco la cara visible de esa fábrica de personajes que fue la Marvel, los cómics de Marvel que tuvo varios, que tuvo vaivenes, que en los cómics buena parte de los que conocemos en el cine no eran tan importantes, ni tan queridos, ni tan piolas como los vemos en el cine. Algunos eran superhéroes bastante oscuros, nadie la da bola. Era un Iron Man, yo qué sé, o un Hulk, las historietas no eran gran cosa. Las del Hombre Araña, sí, por ejemplo, yo las leía en las revistas inolvidables de Columba, revistas argentinas que al final te ponían una del Hombre Araña y yo compraba la de Columba básicamente por el Hombre Araña, me fascinaban los dibujos. Y la trama, superhéroes frágiles y adolescente, sí los hay, el Hombre Araña, tenía un gran gancho para mí, el Hombre Araña era un perdedor, siempre estaban a punto de desperdicar el trabajo, él hacía una manganeta con las fotos porque era periodista, no era un periodista como Clark Kent, superpoderoso, sino que estaban todo el tiempo por rajarlo y este juvenil periodista se mandaba la manganeta de sacarle fotos al Hombre Araña que era él. Entonces cuando se mandaba alguno al Hombre Araña ponía una camarita y se sacaba fotos él mismo haciendo las cosas y yo decía, esto es maravilloso, este muchacho pese a sus poderes tiene problemas, tiene inseguridades, es un perdedor, es un adolescente con los problemas de los adolescentes y en general los superhéroes de la Marvel tienen este costado, en donde tienen problemas los superpoderes los ayudan y a veces los hunden y yo quería referirme a los adolescentes porque primero que nada son los grandes consumidores de los cómics, es en la edad, la preadolescencia, la adolescencia en donde más leíamos cómics y nos refugiábamos de las penurias de ser chicos pero grandes, no éramos lo suficientemente grandes para hacer las cosas que queríamos hacer y nos hacían sentir chicos cuando lo intentábamos y ser chicos tenía un montón de desventajas y casi ninguna de las ventajas porque cuando sos niño ser chico tiene ventajas, te hacen las cosas, te cuidan, pero en la adolescencia para lo que está bueno ser chico ya no funciona y para lo que está bueno ser grande tampoco funciona. Y los superhéroes de la Marvel para mí resultan un buen espejo de esto porque el superhéroe le da al lector adolescente esa cosa de tengo poderes, puedo cosas, que el adolescente siente que en general no puede. Lo que el adolescente sobre todo en la pubertad, la primera etapa del adolescente está tratando de hacer es de decirle al mundo que es grande, que ya creció, que tiene fuerza, que independencia, que tiene el poder de hacer sus deseos realidad. Es la explosión de la sexualidad. Vaya si uno le gustaría transformar sus deseos en realidades en ese momento. Pero en general no tiene mucha suerte. No tiene mucha suerte, sobre todo el adolescente varón. Yo siempre digo, el adolescente varón es un perdedor en todas las lides. Vos tenés 12, 13 años y las de tu misma edad le gustan los de 20. Y las más chicas a las que vos le podrías gustar son niñas. Entonces no tenés nadie que realmente te pueda dar bolilla. Excepto algunos que son algo así como los superhéroes de la clase, los superhéroes del grupo, que son un poquito más grandes, maduran un poquito antes. Entonces eso les va un poco mejor. Pero esos son vistos como grandes, fuertes, poderosos, casi superhéroes. El que crece antes en la pubertad tiene esos superpoderes que básicamente es el atractivo sexual, los rasgos sexuales secundarios, eso que dice a los cuatro vientos soy hombre o soy mujer. La forma de hombres y mujeres que adquirimos tarde o temprano, los más adelantados les va mejor. Entre medio de un grupo de todavía cuasi niños, que no tiene mucho éxito en nada y se siente con la autoestima bastante pisoteada. El superhéroe de la Marvel adquiere los superpoderes en algún momento. Un Spider-Man, un Iron Man o un Capitán América. Capitán América era un flaquito, chiquito, que lo rechazan. Poca gente se acuerda de esto. Mucha gente ve... Está disfrazado de la bandera de los Estados Unidos, este pedazo de superpoderoso imperialista. En realidad la historia del Capitán América es un tipo que lo rechazan del ejército porque es flaquito, muy chiquito, bueno, llega a la talla, yo qué sé, y le dan una especie ahí de cóctel molotov energético, no me acuerdo qué es lo que le dan, y queda grandote y fuerte. Y es la metáfora. Y después ingresa al ejército y pelea la Segunda Guerra Mundial. Y después queda congelado en hielo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el yeto de la historia es que también, otra vez, era un adolescente chiquito y perdedor que de repente, pum, crece. El Hombre Araña, también adolescente, perdedor, amenazado por el desempleo, pum, superpoderes. Vaya si eso es atractivo para estos mutantes que son los adolescentes, los púberes, que les gusta ver esto como proyectivamente la realización de sus deseos, de sus aspiraciones, de sus sueños, por lo menos en la pantalla del cine. Ajá. Y entonces, la fragilidad, la contradicción, la zona un poco más turbia o definitivamente oscura. Según esa lógica, debería ser reivindicada, aceptada, tolerada. ¿Sabes lo que pasa? En general, estos superhéroes conflictuados sienten que no pueden manejar esa especie de bomba atómica de poderes o de cosas que son más grandes y más fuertes que ellos y tienen muchas dudas y meten la pata muchas veces. Así como muchas veces vemos que los adolescentes, el cuerpo les crece más rápidamente que su psiquismo y su estabilidad emocional. Entonces, ves chiquilenas muy jóvenes o muchachos muy jóvenes, con grandotes y fornidos y muchos gimnasios, pero que no saben cómo lidiar con ese cuerpo que creció más rápido que su cabeza, más rápido que sus afectos, más rápido que sus experiencias personales. El cuerpo, de repente, te creció, pero vos no le seguiste la pista. Tenés que acomodarte a este nuevo cuerpo con sus nuevos desafíos. No es lo mismo que te presentes en una reunión, en un baile o en una cancha deportiva con tu nuevo cuerpo grandote y poderoso que siendo un niño pequeño. Pero, de repente, yo no me di cuenta que dejé de ser un niño pequeño, que ahora soy grandote, y me comporto como un niño con ese cuerpo de adulto. Hay algo de lo que decís que denota cierta mirada hacia los varones, hacia los hombres. ¿Será que estas circunstancias, con sus contradicciones, fortalezas y fragilidades, está un poco más explícita en los varones? Históricamente, el hombre tenía que ser el fuerte. El pedido cultural es el superhéroe y las hazañas, las luchas, las luchas interminables de los superhéroes. Es una cosa que los varones apreciábamos, pero ver luchar durante 15 minutos en una pantalla no era lo más divertido en general para las chicas. Si vos ves los juegos masculinos y femeninos, hay bases biológicas para esto. El hombre es más agresivo. Eso de estar luchando y luchando y peleando y agarrando hacia piñas y pegando patadas voladoras, era más bien. ¿Y por qué digo era más bien y no digo completamente? Porque conforme pasa el tiempo, y cambian las costumbres, ya también a las muchachas le van diciendo vos tenés que ser fuerte y está bueno poder pegar patadas voladoras de vez en cuando. Entonces ves que alguna muchacha se entrevera con las patadas voladoras o el partido de fútbol medio picado. Pero también influye justamente esta cosa de mayor agresividad en el varón que la mujer no tiene. ¿Sabés que algunos mensajes ya llegan? No, dice alguien, Alcuri. No, Alcuri. Barman, que supongo que quiere decir Batman. Batman y Superman. No es un mal superhéroe, Barman. ¿Cuál es el poder de Barman? Imagínelo. Saber escuchar. Mientras te da el trago. Bueno, Batman y Superman no son de Stan Lee, son de DC Comics. No dije ni Batman ni Superman, y al contrario, dije que Batman y Superman eran los DC Comics, que son los aburridos. Sí, sí, mira, mira, es más, para dar, a lo mejor, quizás hubo un lapso. Pero hay una cosa que mucha gente no sabe, querido Alejandro. En un momento oscuro Stan Lee trabajó para DC Comics. Aunque usted no lo crea. Vos ponés, muy lejos de los héroes unidimensionales, solo preocupados por hacer el bien, como los aburridos de Superman o Batman. Igual sobre Batman yo tengo... Sí, Batman tiene sus oscuridades. Tiene una zona más oscura. Y además, estrictamente no es superhéroe porque no tiene poderes especiales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se entiende cuál es la lógica. Sí, hay gente que no sabe que Stan Lee en algún momento oscuro tuvo muchos vaivenes, la Marvel casi se fundieron varias veces. Y Stan Lee trabajó para DC Comics y cuando estuvo en DC Comics reformó y hizo, le metió unas características, hizo trampa, algunos personajes. Y en especial a Batman lo reformó, quedó bastante feo, pobre Batman. Eso no duró, pero hubo algún comic book de Stan Lee en DC Comics que después volvió a Marvel. Claro, acá hay que ser experto, ¿no? En cada uno de estos, porque todos han protagonizado, han sufrido cambios, modificaciones, ¿no? Se te aburre y aparte son muchos años. Incluso los más unidimensionales, ¿verdad? Claro, claro, claro. Porque además las especialidades del público pasan a hacer otras. ¿Cómo producís historietas tantos años si a los tipos no les pasan cosas? Yo te contaba, creo que acá mismo al aire te contaba que fui a ver esta, la de Batman en versión Lego. Me contaste, sí. Y que era un imbancable que nadie soportaba, malhumorado, engreído. Y que todos los superhéroes, todos, desde Linterna Verde hasta Superman pasado, no sé si se coló alguno de la Marvel ahí, ahí estoy medio perdido. Y hacían unas fiestas terribles y no lo invitaban. Sí, me contaste. Me dejaban afuera. Cállate que está Batman. Que no se entiende que hicimos fiestas sin él, ¿no? Sí, sí. Bromear sobre los superhéroes también se ha convertido en un lugar común. Es verdad, es verdad. Y esa burla alude a aquellos superhéroes acartonados que tenían solo virtudes y ningún defecto, que funcionaban, yo diría, en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, como modelo de conducta de una propaganda nacionalista norteamericana, yo qué sé, Superman, llevando la bandera, cosas así. Que después dejó de ser pertinente, ya después la cabeza de la gente fue por otro lado. Pero me da la impresión de que en la Segunda Guerra Mundial, Superman, que creo que es el primero de todos, Superman, el hombre de acero, es del 30. Me corrijanme si estoy de memoria, no traje los archivos de los superhéroes, pero... Y esto fue furor, los superhéroes de la DC Comics, sobre todo en los años 40, 50. Donde esos superhéroes unidimensionales representaban una especie de cosa patriótica. Pero después fue cambiando el sentimiento de la gente y ya se puso de moda bromear sobre estas características, yo decía, unidimensionales. Un héroe solamente estoy preocupado por ser héroe. Llega un momento en que esto no es muy creíble, que digamos. Creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Jurster en 1933. Mira, cuando ambos se encontraban viviendo en Cleveland, Ohio, lo vendieron a Detective Comics Inc. en 1938 por 130 dólares estadounidenses. Mira. Bueno, estoy citando como fuente de Wikipedia, lo digo porque hay gente que dice que no toda la información... Bueno, como es razonable suponerlo, que no toda la información... Está muy grasa. Pero debe en esos aspectos... Sí, es de esa época supra. Bien. Y a propósito de lo que hablábamos más temprano, porque no quiero hacer descortes con el oyente, porque lo pedimos expresamente. Daniel de Ituzangó, a través del 099894987, señala Ulises Cambre, Henry Mullins, DG de antaño. Daniel de Ituzangó. Mirá, Mirá, Henry Mullins, sí, sí. 09989494. Y Ulises, la discoteca de Ulises. Claro, Ulises y Henry Mullins, que era como, ¿no? Y yo, ¿cuál te dije recién hace un ratito? Lulo. Lulo. Lulos discoteca. Lulos. Había uno. Claro, en aquellas primeras usos del apóstrofe, ¿no? Sí. Del apóstrofe, ¿no? Sí, sí, sí. Todo era con apóstrofe. El posesivo, todo era con apóstrofe. Yo me acuerdo de esos cambios que logré procesar, es que todos los peluqueros de un año para el otro empezaron a llamarse coafer. Claro. A ver, lo recuerdo. Y esto que estamos hablando sería Marvels, ¿no? Los superhéroes de la Marvel, Marvels. Ah, bueno, sí, exacto. Con apóstrofe. Buen día. Hoy los animes japoneses se están ocupando el lugar de los clásicos. Capaz. Lo dice Omar. Capaz. 0998. Nosotros ya estuvimos muy influenciados por la producción animada japonesa, ¿no es cierto, oriental? Hubo como oleadas de los japoneses. Estaban los dibujitos animados, aquellos de Kimba y Meteoro, ¿te acordás? Kimba y Meteoro fueron importantes. Bueno, yo soy un poquitín más chico que vos y quizás ese fasaje. Pero vos, ¿te acordás? Kimba y Meteoro fueron muy importantes en mi vida, en mi generación. Sí, sí, sí. Y tanto... Bien japonés. Japoneses. Kimba, Meteoro, creo que me estoy olvidando de algún otro en dibujitos animados. Después vino la segunda aliada con los Pokémon. Ah, bueno, ahí ya no me pasó a mí. Las chicas superpoderosas también, ¿no? Las chicas superpoderosas, no sé si son japoneses, confieso. Me parece que sí, ¿eh? No sé. Todos esos. Es más... Tendríamos que llamar a mi gran amigo Carlos Di Lorenzo, el especialista. El tipo tiene todos los avisos. Little Pony. No, no, Little Pony. Sí, Little Pony. Pequeños ponis, eso me parece. Yo me acuerdo de los de mi hija, de la infancia de mi hija, que estaban las chicas superpoderosas. Con Little Pony pasó algo, porque cuando aparecía en la tele, que Juan, en la época que miraba mucho ese tipo de material en el cable, a Lorena no le gustaba nada, a mí tampoco, ¿no? Y decía, ya aparecieron estos ponis podridos, ¿no? Entonces, para Juan eran los ponis podridos. Marcando la cancha, está bien, ¿eh, los padres? Se llamarán así, estos ponis podridos. 099-894-987. Y a propósito, claro, alguien me recuerda, ¿no? Que yo hablaba de las... Ah, bueno, no, está bien. Está muy bien lo que me dice Elizabeth. Ultra Seven. Claro, pero yo me refería a animación, ¿no? Que era con actores. Sí, no, Ultra Seven era animación. Y antes, ¿cómo es? El robot gigante. El robot gigante, sí, señor. El robot gigante. Un poquito antes de Ultra Seven. No, yo me morfé Ultra Seven toda la vida. Ultra Seven marcó mi segundo tramo de la niñez, porque yo lo ubico más como un niño, digamos, de cuarto de escuela para arriba. A mí no me gustaban los robots, te soy sincero. Yo prefería que fuera gente. Eso de los robots no me gustaba. Claro. Te soy sincero. Está bien. Después aparecieron estos... Los Transformers. No, no, antes, también en la corriente de actuación, estos muchachos que se visten cada uno de un color. ¡Ah! Y los Nachos los debes saber. Los Power Rangers. Los Power Rangers, ahí va. Ahí va. Juan tuvo una época también. Sí, sí, mi hija tuvo época Power Rangers. Ahí va. Porque además, lo que tienen todos estos productos es que se van reciclando. Sí, claro. Y hay nuevos, manteniendo viejas características para nueva generación. Y hablando de superhéroes medio tomados para la chacota, el Batman psicodélico de los años 60, con villanos sumamente carismáticos, una serie de televisión que además la guionaba a veces Mel Brooks. Claro. Una cosa pero desopilante. Es la que vimos todos nosotros. Lo que pasa es que incluso la vimos mucho más acá en el tiempo. Porque primero que las cosas demoraban en llegar acá. Y segundo que los canales uruguayos agarraban algo y lo repetían. Claro, 200 millones de veces. 200 millones de veces. El Batman psicodélico, que era muy satirizado por los propios autores. O sea, nosotros no nos tomamos en serio estos superhéroes y nos matamos de la risa. Pero el superhéroe Batman, Batman superhéroe, solamente estaba preocupado por hacer el bien. Sí, es verdad. Sin ninguna vacilación. Sin ningún cloroscuro o nada. Lo único que lo ponía nervioso era Gatúbela. Gatúbela. Pero él se resistía. Se resistía. Porque Gatúbela era mala. Pero me gustó. Ahora después grande. Él no podía estar con una chica mala. La guiñada que estaban haciendo el doctor era, lo que lo sacaba del eje al hombre era una mujer. Claro, claro. Pero además, Gatúbela era mala. Y él se resistía fieramente a caer en las garras de ella, que era mala. Y ahí se genera otra cosa. Andás a ver si no hay mucho también de sexismo, ¿no? En esa mirada, no sé. Pero era... Porque Batichica todo bien. Era como una... Era tontuela. Pero la que te rompía el coco. Era Gatúbela. Era Gatúbela. Era Gatúbela. Es una cosa maravillosa. La actriz era una cosa... La que te rompía. Maravillosa. O sea, por Gatúbela dejabas a la familia. Yo ni siquiera me acuerdo de quién era la actriz y qué cara tenía. Te estoy sincero. Pero sí... No, no. Si Gatúbela tenía un antifaz. Pero a veces lo sacaba. Vos veías quién era. Sí, no me acuerdo de eso. Vos veías quién era. No, yo... Sí, sí, sí. Aparecía sin el antifaz. Era una mujer tipo... Sí, a ver. Esto es tan añejo. Era una especie de Sofía Loren. Ah. Una cosa... Me sale una cosa así. Sí, 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 sí. No, claro, claro. Era como... Una cosa espectacular. Una mujer maravillosa. Pero justo fuiste la más linda de la historia, ¿no? Claro. Pero cuando digo Sofía Loren hay que explicar. Sofía Loren era una actriz. No, no, pero está bien. Algo de Raquel Welch también. Raquel Welch. Una cosa así. ¿Verdad? Una cosa más... Porque Sofía es más latina igual. Y esto tenía el morochaje, pero más... Ponerle un mitarra que el Welch me hizo a Sofía Loren. Linda mezcla. No, no. Convencamos que... Absolutamente despegado. ¿Qué vas a ver? Dejo a la familia, dejo todo. Dejás hasta tu... ¿En qué idioma hay que hablar? Aprendo. Sí, le prendo fuego a la casa, me voy. Vendo a mis hijos. Todo. ¿Y Batman? ¿Y Batman? No. Él lo aflojaba. Era maravilloso. Era muy gracioso. Yo en esa época era un niño. Ya me daba cuenta que decía, este tipo no puede ser. Y a mí siempre me resultó inquietante un aspecto en los últimos minutos que gustaría que hablaras. El Guasón, el Joker para los ingleses, el Guasón. Este... Que era latino el actor de esa serie. No me sale el nombre, un actorazo. Sí, un actorazo. Un actorazo. Viste que los Guasones siempre son actorazos, ¿no? Siempre. Porque es el que seguramente tiene más exigencia en cuanto a los roles. Y tiene que ser... Y a mí... Yo ya era un niño... Tirando voluminoso. Voluminoso en años y en su supuesta madurez. Grande. Grande nunca fui. Y te juro que el Guasón, esa cara blanca, esa risa estridente, ese comportamiento que no se sabía por dónde iba a venir, a mí me resultaba inquietante. Debe ser de los mejores villanos. Inquietante, ¿eh? De la historia. Me... Yo igual ponía en Facebook que mis villanos favoritos son Loki, el hermano de Thor. Claro. Ese hermano envidioso que va y que viene, que te amo, te odio, no sé cuánto. Es un personaje espectacular, con un actorazo también. Y el villano de los X-Men, Magneto. Claro. Que también va y viene, tiene unos problemas. Que en realidad, Magneto, lo que hace es simplemente, en el espectro ideológico, podríamos decir que está un poco más a la izquierda, más radical. Es un gremialista. Pero... Defienda el gremio. Pero él dice, pará, se acabó, tenemos que nosotros ahora ir por los medios de producción. Y mirá a estos tipos. Nos quieren asesinar, nos quieren matar, quieren hacer experimentos con nosotros. Bastante. Se acabó, bastante ya hemos pasado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un tipo bastante atendible, los reclamos de Magneto. Bueno. Aunque sus métodos eran un poco radicales. Bueno, mi querido Dolor Elgurí. No, no, no. Para que ya... Hablamos un poco de superhéroes, ¿no? Sí. 099-894-987. A ver, a ver, lo que te pasó a ti con los pequeños pon y me pasó a mí de niña en época de la dictadura, al blandengue del libro de lectura escolar, yo le escribí Milico de M, porque es lo que escuchaba mi casa. Lo puso Nati, po... Claro, pobre Nati, ¿no? 099... Había varios niños que decían esas cosas en... Nene, callate, no digas. Se recicló Tommy Jerry con vos, camino, lo dice Daniel de Tuzahingo. Claro, porque yo presentaba el club de Tommy Jerry en el año 93, 94, 95, y en efecto, yo presentaba a los históricos y también a Tommy Jerry Kids. Había uno que era feo, que era los más chiquitos. A mí me gustaba Tommy Jerry, pero ese otro era feo. A todos nosotros nos gustaban más los otros. Hay una cosa interesante que pasaba, no lo digo para aludirme en absoluto, porque además imagínate, Tommy Jerry viven por sí mismos, ¿no? Sin necesidad de mí. Lo que pasaba... Pero cómo se te asocia, ¿eh? No, sí, sí. Es difícil evocar a Tommy Jerry. Lo que pasaba con el club de Tommy Jerry, y doy fe de eso, no estoy generando ninguna mirada condescendiente con el pasado, y es que se trataba de un programa de televisión que era visto intergeneracionalmente. Sí, claro. Porque Tommy Jerry eran los cortos de la metro, cuando los veteranos, 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 o sea, incluso te diría... Nuestros padres. Nuestros padres, y más atrás incluso, veían... Iban al cine, los cortos de la metro siempre incluían Tommy Jerry. Por lo tanto, había una memoria emotiva tan colectiva y tan larga en la línea del tiempo, que realmente el club de Tommy Jerry, sin mérito mío de ninguna naturaleza, porque yo lo que hacía era presentar y después había otras actividades, lograba como pocas veces que lo vieran el abuelo y el nieto con el mismo grado de interés. Sí, 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 un clásico. Esa es una cosa que ocurrió en aquellos años que... Te diría que hay un fenómeno, seguramente hubo otros, un fenómeno medio parecido, yo lo viví el año pasado con el arranque de Masterchef. Mirá. Un programa, el típico programa de formato para toda la familia. Porque Juan, me acuerdo que los lunes era el año pasado, era el día que venía mi vieja a casa. Juan y mi vieja, nosotros también, por supuesto, pero ellos muy interesados, desde su lugar, conversando entre ellos acerca del programa, que si está rico, que si no está rico, que quién debió haberse ido en lugar de lo que fuere. ¡Uy! Sergio está enojado. ¡Uy! Mirá, 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 judo. ¡Ah, viste que Lucía puso cara de no sé qué! Todo ese asunto... Funciona, funciona. Me ha parecido interesante que uno tiene la impresión por la segmentación cada vez más desarrollada, que esos fenómenos se dan cada vez menos, ¿no? Sí. Es un interesante tema ese, ¿no? ¿Cómo juntás a todas las generaciones? Claro. Bueno, gracias a Loro. Y hasta la semana que viene. Anda por el kiosco y... Una de Marvel. Me compré ahora, cuando estuve en la Feria de Libros de Monociones, compré una de estas últimas, unos comic books de Marvel, donde mezclan todas las tramas de todo, de lo último que pasa en los Avengers y no sé cuánto. Juro que no entendí la mitad de lo que leí. Ah, claro. Y no estaba en inglés. No, claro. No entendí. Sí, no, no. Porque hay que tener no sé cuánta información, entrar a internet, saber quién es cada personaje, para entender. Es como un mundo que no terminás nunca de entrar. Y yo digo, ¿no? ¿Cómo es eso de la adicción a metete en este mundo y no salgas más? Metete y tenés cada vez más información para separarte de los que tienen poca, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Viste, como que la masividad ahí es como... Tengo que entender... Para entender esto, tengo que leer otra cosa y tengo que entrar en internet, tengo que buscar y tengo que ver el video, tengo que ver la película, tengo que ver el trailer y tengo que... No se termina más. Claro. Álvaro El Curi, en su columna, Los psicólogos no sirven para nada, nos ayudó. No te olvides de la reunión del viernes. Uy, estaremos allí. ¿Conseguimos asador? Sí, está todo relato. Bien. Lo único que necesitamos es el número de comensales para saber cuánta... Qué gasto hacemos en la carnicería, ¿no? Presente. Sí, ni hablar. Ya volvemos con La Mañana en Camino. 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 La Mañana en Camino.